Música Madre que rival me acaba de tocar chavales, rival de 2.900 puntos en el quinto partido Chavales, madre de mi vida gente Rival de 2.900 puntos, Lua, pedazo de rival Espectacular partido, veremos a ver como estamos Vamos a ver, intentad hacer lo mejor posible Gran rival chavales, está en su partido número 4 Marca 4 con 12 por partido, recibe un poco de goles 80,2% de victorias Cuidado gente que ha ganado 1.500 partidos Y yo ganado 1.200, cuidado, cuidado Rival muy bueno, Juan Conjarty Intento hacerlo lo mejor posible chavales No sé qué hacer, no sé qué hacer gente Me da aquí a Messi, ¿no? Me metemos aquí a Owen, Messi, Messi, Owen Me metemos aquí a Owen, chavales Me metemos a Zalbata, chavales Me metemos a Zalbata, a Zalbata Ah, vamos a tomar Bueno, tengo que tomar bien a Pavard, lo bueno Quiero que me repite los dos, Pavard o Campbell Me metan a Me metan a más de a Campbell aquí Partido dificilísimo, chavales Muy difícil, complicado Más, chavales Eh Gracias Un buenísimo Bien tapado ahí Parado un buenísimo de la Luma Es que te lo sepa, se le da despacio Chavales, lo juro, tío Me voy a flipar Tengo una pegada, pegada que ha pegado poco a ti Tengo una pegada que me he quedado flipado Tengo un poco bombón, PRIstreamio Tengo un poco de la que hay en 살짝isión de Helo Men dividido en yo, signing the treat Tengo un poco de la que hay en un poco Tengo un poco de la que hay en un campo Con la que hay en un campo Tengo un poco de la que hay en un campo vaya pase de Ronaldo vaya birra de pase que agarró vamos Ronaldo joder hombre venga va bien me fallas eso va a estar ya va chavales va a arribar también ah él lo deja pasar muy mal eso es Posva corre Posva llega tu campeón que eres fuerte la pena pasa por la pena aquí está la pena ha cortado de mero este no más quiere jugarla rápido si el cual se hubiera sido mejor podría haber una buena una buena joder tío dice Eh, tío Joder, tío, que usted me ha dado, colega Menos mal, que pinta a faltar de huevo, tío Esperad, chavales, que estoy muy callado, porque estoy súper concentrado Quiero un pezo de rival, chavales Y hay que tener muchísimo cuidado con esta gente Que ya sabéis que a la mínima que tengo un fallo, ¡zasca! Me he tapado ahí Primera parte, chavales, 0-0 Muy igualado el partido, que estáis viendo Muy igualado, 50-50 Buen partido, chavales, muy buen partido Como soy un gran rival, así que Vamos a ver qué tal Hay que tener mucho cuidado Templar bien, y ya está A ver qué pasa, chavales, queremos que no haya País raro ni nada, así que vamos a ver qué tal Chavales, vamos a ver ahora, ya sabéis cómo va el tema El saque Ah, qué pena, tío, me metí en frajo No sé si no lo estás aquí, ha parado No sé si no lo estás aquí, ha parado No sé si no lo estás aquí, ha parado ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Sí, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder, tío! Eso lo tenía dicho a Vales, tío. Me cago en la hostia, puta macho. Esto complicado, chavales, muy difícil, tío. ¡Joder! El amago ahí, no sé ni cómo me ha tapado ahí, el amago, ¿eh? Es que Gulli está reventado. El amago tiene Gulli, tío, que no me aguanto todo el partido, de chavales. Este como este da igual, ¿eh? Mmm... Este me puedo más cansadete, ¿eh? Bueno, va a partir de un partido. Partido igualado. Aquí está Romario. Aquí está Romano, estacionadamente Beckenbauer. Beckenbauer, tío, que es una bestia, chavales. A ver si tenemos aquí, este lado. Modric. Este me sigue ahí usando, tío. ¡Eso es, vamos! ¡Eso es, coño! ¡Vamos! 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 ¡Eso es, Tavales! ¡Vamos! ¡1-1, vamos! Bueno, hemos hecho ahí, chavales. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! La empresa, eso vale, que tengo que perder el quinto partido, pero no pisa. Eso es. Mira arriba, Modric. Otra es Modric. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Toma, vamos! ¡Sí, señor, joder! ¡Vamos! Bien abierto, bien movido, chavales, bien Vamos, hay que aguantar, chavales, ¿eh? ¡Y consigue! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chavales! ¡Madre de mi vida, tío! ¡Qué fuerte, tío! ¡De verdad! ¿Has visto lo de la arrumática? En vez de tirarse y con el balón Con él se pone a correr Y anda en el triángulo Normal es que se tire por el balón, ¿no? ¡Habrá que vaya regalito, colega! ¡De puta madre, tío! ¡Vaya regalito de Konami, tío! ¿Qué pasa, tío? de puta mierda, tío. Como, Robertson, tú llegas ahí, macho de... Me corre este, tío. Bien, piqué. Bien, piqué. ¿Por qué mi quinto partido? Porque eso no es normal, tío. En vez de tirarse el granulón que hemos sacado, se tirará el nota. Madre, que ha fallado a Vidal, tío. Claro, tú sales al triángulo y el jugador se... Seguiré, tú te dirás, no. La coges, no. Pues no. Llega el pavo. Ay, no era hambre. Suyo, la tiras fuera, chavales. Es un rival de los 1.900 puntos tirándome la fuera. ¿Qué es lo que hace, tío? Hombre, no Tengo otras capas ahí, chavales Pero que no entiendo por qué, cojones Se han abierto tanto en equipos, tío, es que no lo entiendo Se ha abierto un huevo, chavales La tiene ahí, la tiene ahí Esa es nuestra, eso es, chavales Se acabó el partido, 2-2, chavales Rival de 2.900 puntos Partidazo para mí, para mí Konami le ha regalado el segundo gol, el empate Porque es que lo que ha hecho es normal, tío Tú te tiras y coge el balón con las manos Y el jugador ni se quiera Y nada, hace un regalazo Así que Me quedo flipado, que jugadores de espalda se quiera Y le crees, que se quiera como si fuese un jugador Cuando eres portero normal, es que el arte Pero bueno, es un buen partido Igualado Aunque puede ser penalti, no puede ser penalti Pero el suyo es que se tira por el balón, el jugador Esa de Ronaldo ahí Así que chavales fue un partido, es un partidazo gente Algo de suerte he tenido ahí Con la ayudita de Donnarumma en ese gol Aquí hubo una jugada, buen pase Pero vamos, espectacular, chavales La ayuda Pero bueno, no sé, es lo que yo creo Decido vuestros comentarios que pensáis, como lo veis Yo creo que sí, que ha habido ayuda, para mí sí ha habido Yo creo que sí, pero bueno Ahí va el pase, buenísimo, Ronaldo va a se meter Le ha apoderado control ahí y golito, buenísimo El empate muy rápido, es lo bueno Es que el portero lo ha seguido como si fuese un jugador Oye, ¿por qué no puedo hacer eso? Tiene que tirarse Ahí coge, pum, ah, pone el balón Claro, no dejes que el jugador se tire, aunque sea por ese penalti No, no, no Ahí está buena jugada esta, aquí está el gol Que sube ahí, que me dan el palo, menos mal, una vez me dan el palo y entra Así que buen partido Bueno, hay mejor que me quita la victoria Pero bueno, lo importante es que no pierdo Aquí está el gol, ahí lo tenéis, chavales Que por eso lo estoy dejando Mira, mira, mira Haz donnarumma, tío, a ver, lo normal es que vayas al balón Y te tires, tío ¿Sabes cómo te quiero decir? Es que no hacer eso Tío, tú no sigas al jugador Que tú no tienes que seguirle Y esta café y Vidal Me da en los remandados de cabeza Y ahora si andáis uno de estos es gol Y aquí me tengo que tirar porque si no iba solo Beckenbauer Si va solo el cabrón de... No, Rummenigge, ¿no? Si no solo Rummenigge y ahí me tirado Y se arroja me da igual ya en el tiempo que era Así que buen partido, partidazo, chavales Con todo un rival de 2.900 puntos No ha conseguido ganarme Debería haber metido por el menos 5-0 O 4-1, 3-0 O 3-1 Así que buen partido Para mí no tiene suerte en ese segundo gol Pero bueno, ahí estamos En el quitando al 4 Bueno, ya está en el 2.900 Tienes que jugar a ganar para subirlo Así que un saludo, chavales Si me sirve este partido Así que nada, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo, gente Muchas gracias por estar ahí, chavales Y mañana haré el directo antes, ¿vale? Haré el directo de Play of the Week Y de Club Selection Lo haré a las 4-4 y media, ¿vale, chavales? Que me tengo que ir antes Así que espero que nos veamos ahora Un saludo, gente Y nos vemos mañana Chao, gente Sim烹茶 Aguanta Aguanta A Aguanta Aguanta Abas Aguant